La rubia naiz para todo el Perú en esta noche Vamos a bailar, nos divertimos en Cayanca Ay, cómo me duele dejar de verte 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 Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de verte Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Dime, mi amor, cómo puedo dejar de morir Rigo, mami Hace así Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Y eres mi vida, tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Ay, cómo me duele dejar de morir, mi amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor, es que es la primera vez que me enamoré, es que es la primera vez que me enamoré. Somos un cliente. Y es que me enamoré, notamente, ciegamente, no quiero como a nadie, eres el amor de mi vida. Yo no lo busqué simplemente, sin señor, por eso estoy segura y creer que lo que siento es amor. Y si fuera posible, me iría a lealtad. Dijo un bondillo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener, hasta que Dios me lo permita. Dijo un bondillo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener, hasta que Dios me lo permita. Que me enamoré, notamente, ciegamente, no quiero como a nadie. Y si fuera posible, yo me iría a la edad. Y si fuera posible, yo me iría a la edad. Y como a mí yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y como a mí yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero tener Hasta que Dios me lo permita Para que acargan el suelo a luz, Manchester Juan Manuel Espinosa, nuestro ser llamado Espinosa La manda, la manda, la manda arriba, la manda arriba, todo el mundo, levante a su manito Estamos ya todos en la transmisión, bienvenidos Levanta la mano, alza la mano, si estás alegre, levanta la mano, alza la mano Levante la cámara, Santés, la cámara de Galicia en Casa de Producción, por favor Para que acargan, levante a su manito, por favor Solo voy a empezar para la gente de Madrid Un abrazo para mis hermanos Felicidades de parte de Garrido Mechán y Anthony en el cielo Solo para toda la gente linda De Construcciones y Acabados, Espinosa, Madel Espinosa, un abrazo solo para todos los chicos Por acá también están en la transmisión Bienvenidos, la gente de Vallehermoso ¿Dónde está la gente linda? De Cayanca Yuri, Yuri El aire Sí, señor ¿Dónde están los solteros que llevan la soltería? Sí, señor Los humildes de Cayanca, ¿dónde están? Levanta la mano ¿Dónde están los humildes? Los humildes de Cayanca, levanta la mano Así, así, así suavecito, así Bailando y gozando Este es el semorde Solo oriante Solo para Mario y mi filho y toda la gente linda por acá, por este lado Felicidades, mis amigos Estamos aquí en Cayanca Sidi A bailar, mi gente Porque viene sonando ya Otra tremenda canción Solo para la gente de Milizabor Allá en Pimentel De Bechería, Milizabor Zaza, González por ahí ¡Vamos ahí! ¡Gózalo! ¿Quién es? ¿Ego y Jamián? ¡Claro! ¡Claro! Marcos Toño Ruimant ¡Migo Armada! ¡Claro! ¡Jair, César, Dago, Jelmer! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! 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 Me reconoce el campo de mi vida Con su amor me siento lir Los días, las noches, son testigos Tiene su amor, es cierto por ti Amor, amor, venjercito amor, me desespero Eres la razón de ir sin fin Los batidos de mi corazón están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los batidos de mi corazón están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Mi madre me llanta, ojete y calazán Mi madre chocica Chivaya, sabriante, para allá en verdad y a los campos Blanco, Flores, Vinosa, Elías, Yohari, Vinosa La gente de Fringeria, Milupita Vamos a chocica, hermano Yohari, como yoja, Josimar Junior Anthony, en el cielo Adiós, Abrechal, Papá, La Madrid Eres el aliento de mi vida Sin tu amor, me siento muy Justina, las noches, son testigos Tiene su amor, me siento por ti Amor, amor, venjercito amor, me desespero Pero veré la razón de mi existir Con latidos de mi corazón están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Los latidos de mi corazón están apagando lentamente Necesito el aliento de tu amor Ando, ni bien, gracias Estamos en la fiesta de Marcos Gustavio, Iben y Faustina Tuyume En sus 25 años de casados ¡Ea! Muy bien, de verdad, para todos ustedes Para la seguridad, Chino Montana Sí, muy bien, Chino Montana Solo voy a empezar Estamos en los 25 años de casados En su boda de plata De nuestro amigo Marcos Y también para Faustina Tuyume Correjo, queremos ser bien Saludos, al abrazo Cualquier cantidad de cerveza Para todos los invitados Para toda esa bonita concurrencia Vamos por ahora con los saludos Gracias por ver el video